El Gobierno Municipal ha concluido la elaboración de un plan de seguridad ciudadana que tiene como propósito brindar y desplazar todo el personal necesario para que este carnaval se desarrolle de una manera adecuada. Hemos coordinado con todas las instancias, acá está presente la Dirección de Seguridad Ciudadana, el Comandante de la Guardia Municipal y el Departamento de Emergencias Municipales. Todos los días de agenda que se ha fijado como carnaval, el Corso, el Gran Corso, el Corso Infantil y los tres días de carnaval, además de todos los Corso de las Ciudadelas y todas las actividades que se han planificado como la Coronación de la Reina están previstos de manera que se desplace la Guardia Municipal, el DEM y todos los funcionarios municipales que van a estar apoyando este trabajo. En los tres días del carnaval también se van a ejercer los controles debidos a través del establecimiento de puntos de control en 56 lugares del primer anillo de tal manera que se va a hacer un control sobre pinturas, de igual manera se está coordinando con la Policía Nacional para el control de armas, eventualmente de explosivos, también con las Fuerzas Armadas para que se realice un control en las calles. La Guardia Municipal ya tiene programado su plan para las diferentes actividades. Ya empezó con la placa navalera. Viene la Coronación de la Reina, que vamos a efectuar nuestro despliegue con 150 efectivos en el Corso Infantil, que es el día siguiente, donde estaremos con 200 efectivos, dándole el apoyo al Rotary, que son los encargados. En el Corso Grande la Guardia va a desplazar 650 guardias municipales desde el inicio hasta su finalización. Como novedad, quiero decirle que en la coordinación que hemos tenido con el Ejército y la Policía, las tres fuerzas nos vamos a quedar una que concluya el Corso totalmente. Nos vamos a quedar más horas hasta que todos los ciudadanos que se hayan quedado se retiren tranquilamente a su domicilio, como también vamos a hacer la seguridad de los vehículos que están en los parqueos. Porque por la experiencia que se tiene año a año hay mucho vandalismo y mucha delincuencia. Así que ese trabajo se lo va a hacer, principalmente lo va a hacer la Policía y el Ejército. La Guardia se va a buscar internamente hacer la limpieza, el recojo de las vallas que van a ser inmediatamente trasladadas al centro de la ciudad para hacer el cierre que se hace todos los años a una cuadra de la plaza principal. También vamos a hacer el cierre en los 56 ingresos que tiene el primer anillo conjuntamente con la Policía Boliviana e inspectores que son los que van a ser los encargados de hacer el control del no ingreso de la pintura. Gracias. 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 Gracias.